Hoy 28 de agosto de 725 muestras procesadas por los laboratorios oficiales se han confirmado 162 nuevos casos positivos que ya suman a los 40.176 que hay en el departamento 12 de ellos es el registro de fallecimientos y suman a los 1.742 Sin embargo, mantenemos nuestros recuperados 415 nuevos recuperados No ha acabado la pandemia Continúan los casos todavía en menor cantidad con una meseta con transmisión baja es decir, menores casos menos casos en cantidad Sabemos que aún no debemos hacer circulación El domingo se definirá la regulación de las medidas en el marco del decreto que se ha planteado Pero también sabemos que aparte del poder económico que tiene Santa Cruz también una característica son los acontecimientos sociales Y los fines de semana se ha vuelto nuevamente relativamente regular en muchos lugares de Santa Cruz los actos sociales familiares en su mayoría Les pedimos como equipo de salud desde el COET que los actos familiares sociales que estén en casa aunque todavía hemos dicho que no deben existir pero en las redes sociales estamos observando infinidad de acontecimientos los actos que las personas publican mantengamos por favor la distancia las visitas a los familiares la cena, los churrascos no deberíamos tenerlos todavía pero la población lo está haciendo y no está manteniendo la distancia por lo menos mantengamos la distancia para que esta situación de la nueva normalidad y el post-confinamiento no termine al final en una restricción nuevamente a una cuarentena Pesan muy bien que nosotros como gobernación hemos mandado una carta de solicitud para adquirir estos productos que es Avifavirus y a la embajada hemos mandado dos veces una carta a la presidenta y a la ministra reiteradas veces para que pueda autorizar la adquisición de estos productos bueno, pero felizmente anoche habían dado esa autorización y es por eso que nosotros inmediatamente con el representante de SIGMA nos hemos reunido nos hemos contactado uno para ser concreto hemos llamado a Rusia y nos indica que hay un representante aquí entonces nos hemos movilizado sobre este tema y bueno ya hemos firmado una solicitud para que nos separe un stock de medicamentos para el departamento de Chuquisaca entonces está entendido realmente nosotros ya estamos movilizándonos en este tema y creemos de que o sea como hemos iniciado nosotros la preocupación de adquirir todo esto y bueno vamos a también seguramente el primer departamento de obtener este producto para salvar vida estamos hablando de 200 mil dosis para 5 mil personas pero eso estamos hablando como primer resto que vamos a adquirir y también nosotros vamos a instar a los gobiernos municipales que puedan adquirir también ellos porque tienen recursos al igual que nosotros hemos recibido igual los gobiernos municipales tienen para este para el COVID tienen recursos pero nosotros vamos a adquirir y bueno los gobiernos municipales tienen que adquirir también evidentemente laboratorio Sigma Sigma Corp ya tiene el registro sanitario de tal manera se puede hacer la la distribución del medicamento bueno nuestro avifavir va a estar en Chukisaca a máximo el 30 de septiembre vale decir de que con esta firma que acabamos de hacer con el señor gobernador Chukisaca garantiza que va a tener el medicamento va a ser el primer departamento gracias a la preocupación a la insistencia de cuidar la salud de parte de aquí de las autoridades nosotros como como industria químico farmacéutico Sigma garantizamos que Chukisaca va a ser uno de los primeros departamentos en tener los medicamentos para aliviar este problema del coronavirus en principio se ha hablado de 5 mil tratamientos vale decir que 5 mil pacientes van a tener el 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 producto bueno avivair es un medicamento que se utiliza se está utilizando en Rusia precisamente gracias a su uso Rusia es uno de los países que tiene menos incidencia de letalidad porcentualmente a los a los contagiados entonces a nosotros nos va a servir de mucho creo que la población chukisakeña tiene que estar no tranquila pero si con la esperanza de que se van a recuperar prontamente de este problema a nosotros nos interesa es que chukisakea va a ser el primer departamento de tener el producto el paciente contagiado que tenga este problema del coronavirus ya no va a tener necesidad de estar hospitalizado vale decir desde la detección inmediata del coronavirus y el tratamiento oportuno son 10 días de tratamiento en el cual el paciente se va a sentir aliviado de este problema y al día 11 o 12 ya va a dar negativo va a ser el tratamiento ambulatorio ya y no debe haber necesidad de que el paciente tenga que estar hospitalizado salvo algunos pacientes complicados tampoco esto se lo va a garantizar a todos los pacientes pero aquellos que si han sido detectados de manera oportuna y cumplidos el tratamiento entonces se garantiza el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana está trabajando en conjunto con los departamentos de fiscalización de expendio de vidas alcohólicas y fiscalización de espacios públicos dentro del recorrido y el control que nosotros estábamos realizando nos hemos evidenciado que este local se encontraba abierto infringiendo totalmente las normas legales vigentes por lo tanto hemos procedido nosotros a realizar la clausura en el interior se encontró 25 personas consumiendo bebidas alcohólicas y la Policía Nacional ya está haciendo su trabajo de coordinación para llevarlos detenidos al lugar que corresponda en calidad de recto por infringir normas legales vigentes el local va a ser clausurado definitivamente porque es reincidente nosotros ya hemos realizado el precinto correspondiente y nosotros vamos a hacer seguimiento para que este local no vuelva a funcionar hay hombre y mujer en el interior incluida la propietaria la administradora que se encontraba en el lugar las multas pecuniarias obviamente están dentro de las multas correspondientes pero el seguimiento que vamos a hacer es para que este local no vuelva a funcionar debido a la a la reincidencia que tiene nosotros vamos a trabajar toda la noche tenemos diferentes lugares que tenemos que ir a hacer control y estamos prestos para cualquier cosa Montero Hoyo se encuentra a 60 kilómetros de Santa Cruz y estamos en la comunidad de Nuevo Aurora que es a 28 kilómetros de Montero Hoyo trajimos médicos odontólogos bioquímicos enfermería y vacunación para Canec de esa manera para poder cubrir algo el pedido de la población que tanto se manifestaba en beneficio para su pueblo a través de sus autoridades que querían que vengamos acá conjuntamente con la Red de Salud Norte ese es nuestro compromiso nuestro objetivo es traer médicos los Marti los huevos de Aurora con todos los medicamentos para que esta cantidad de gente que hay acá sean atendidas como deben ser a los menores de 5 años estamos vacunando vacunación del país que cubre 23 enfermedades estamos vacunando para el sarampión influenza fiebre amarilla tétano disteria para menores de 2 años embarazadas de 60 años para adelante y personas con enfermedad de base como ser diabetes hipertensión se ha visto que ha venido la gente porque lo necesita vivo aquí en la comunidad de Nueva Aurora soy vecina bueno agradecerle por esta brigada de médicos que nos han visitado ahorita para nosotros es una gran ayuda porque somos una comunidad alejada ahorita me he hecho atender porque tengo yo presión alta colesterol ellos me han atendido ahorita y para mi niño igual lo va a atender el dentista nos han vacunado contra la influencia contra el sarampión ya he venido yo que me den mi lechecita y además para que me coloquen inyección para mí de lo que me he caído pues vine con mis dos niños y mi esposa toda la medicación es gratuita está biencísimo hasta ahora gracias a Dios no ha habido ningún muerto y ha habido una linda atención han traído medicamentos hemos estado muy atendidos y agradecidas por sus visitas acá en nuestra comunidad he traído todos mis niños mis tres hijos si lo voy a hacer vacunar ahorita por todo el sarampión todo eso le pusieron sus vacunas y le han dado cepillo y colino para su higiene bucal ahorita hay laboratorios hay dentistas se están vacunando a los niños nos están entregando todo gratuito que necesitamos de ser atendidos por médicos especialistas y gracias a eso tenemos la atención para todas las personas aquí en la comunidad encabezados por el gobierno autónomo municipal trabajando en equipo haciendo esta visión objetiva de nuestra señora alcaldesa dar información y sobre todo sostener a todas las personas que necesitan tanto ayuda médica como ayuda psicológica hemos desplegado más de 40 brigadas a 3 UVs bastante grandes de esta zona vecinos que están esperando que lleguemos con medicación que lleguemos con información que lleguemos para compartir esas normas de bioseguridad y empoderar a ese vecino del uso de barbijo el uso de gafas y el lavado de manos de forma frecuente se quiere alcanzar a más de 1.300 hogares ya con más de 16.000 personas en estas 3 UVs bastante grandes todo el tiempo el gobierno autónomo municipal ha realizado tratamientos de forma efectiva para los casos leves y moderados de COVID sus impuestos no son en vano porque esto es pago de impuestos ellos pagan los impuestos entonces quiere decir mi autoridad viene a verme mi autoridad viene a curarme mi autoridad viene a ayudarme y eso es lo que hemos hecho está bien esta revisión médica que están haciendo casa por casa porque al ir al centro de salud está costando no nos están atendiendo así que buena iniciativa esa la que están haciendo ahora y la entrega de medicamentos también muy bueno está buena iniciativa así que felicidades está bien es una ayuda que nosotros necesitamos porque la primera vez es que vienen siento contenta porque tengo a mi suegra ella es mayor ella tiene más de 68 o no sé por ahí y mire gracias a Dios ella también ha estado combatiendo la ayuda a su hijo lo lleva al hospital o sea algo se siente combatimos con remedios caseros también estamos lunes a viernes de 8 de la mañana a la tarde están dejando ese medicamento ya hace rato siempre en las provincias he escuchado yo que es muy bueno así que de esa manera con garantía ya me he tomado yo está bien biencísimo el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra está ampliando el servicio de fisioterapia en el hospital municipal Bajío del Oriente en beneficio de toda la población cruceña y del departamento al ser este establecimiento de salud referencia de todo el sur oeste del departamento de Santa Cruz en beneficio de la población para atención de pacientes post COVID tratamiento de fisioterapia el servicio de fisioterapia trabajará de 7 de la mañana a 7 de la noche tiene profesional idóneo fisioterapeuta y equipamiento para el funcionamiento del establecimiento de salud para pacientes de fisioterapia de enfermedades comunes y también para pacientes post COVID el equipamiento idóneo que tenemos es en magnetoterapia tenemos luces infrarrojas y todo el equipamiento que corresponde para el cuidado del paciente post COVID posterior a su recuperación vamos a dar un tratamiento con los equipos de electroterapia ultrasonido magnetoterapia ya que el COVID deja como secuela dolor neurológico problemas pulmonares entonces se va a trabajar también en la fisioterapia respiratoria post COVID hemos recibido el ambiente que es un ambiente grande adecuado tenemos las camillas tenemos equipos de electroterapia magnetoterapia ultrasonido luminoterapia y mecanoterapia los pacientes que tuvieron COVID deben venir por medicina general primeramente o familiar para luego ser derivados por el servicio de fisioterapia y poder recibir el tratamiento fisioterapéutico post COVID estamos ya en la segunda comunidad del municipio de Santa Rosa del Zara ayer estuvimos en Galilea hoy estamos en Río Nuevo y estamos dando esa atención médica gratuita a las personas es una comunidad muy alejada muy adentro de Santa Rosa donde obviamente tienen un centro de salud con muy poco personal con muy pocos medicamentos no existen farmacias en la zona y está sirviendo de mucha ayuda que esta brigada Esperanza por la Vida puedan venir con médicos con medicamentos y por esa instrucción del gobernador todo de forma gratuita ese es el gran trabajo no vamos a aflojar hasta que estos casos positivos puedan disminuir hasta llegar a la cantidad de cero la verdad que muy contento de estar cumpliendo con las comunidades en el municipio de Santa Rosa para cumplir esta labor mejor que bajar el índice de la incidencia del COVID y bueno estamos en esta situación crítica que nos afecta a todos pero que sabemos que entre todos vamos a salir adelante la comunidad de Río Nuevo y sus comunidades aledañas siempre agradece al gobernador Rubén Costa y a la brigada que estamos agradecidos por estar en este momento velando la salud que siempre lo ha hecho él esta semana nuestras brigadas se han abocado además de asistencia médica en los municipios de Guarnes y Fernández Alonso hemos estado en comunidades indígenas que se encuentran en las zonas más alejadas del departamento como la comunidad Eiti Copareloma Las Brechas de Alto Isoso Comunidad Galilea Comunidad Río Nuevo y finalizamos con la comunidad hoy día Yuki logramos atender en estas comunidades indígenas así como dos municipios de Norte Integrado 667 personas de las cuales hemos tenido la evaluación médica de 327 personas sospechosas además que por la lejanía de estos lugares muchas de las en los pueblos indígenas hemos tenido que hacer un estilo rastrillaje porque es bastante complicado con las comunidades indígenas que ellos puedan salir a algunos lugares para poder ser atendidos entonces hemos tenido que realizar un trabajo un poco diferente como el que hemos venido realizando con las brigadas médicas la atención en un punto verde como lo hemos llamado nosotros porque muchas veces en distintos municipios las personas tienen algún temor por ir a los centros médicos es por eso que en estas comunidades además que muchos de los centros médicos en estas comunidades indígenas están cerrados lamentablemente hemos realizado entonces esta forma de atender a las personas hemos ido casa por casa en estas diferentes comunidades del pueblo indígena es por eso que hemos atendido una buena cantidad se les ha informado realmente necesitan mucha información mucha orientación nuestros pueblos indígenas contra con esta enfermedad formas de prevenirla formas de comportarse en el momento de estar contagiados entonces ha sido muy oportuna y muy buena la participación de nuestros médicos en estas comunidades indígenas este fin de semana vamos a seguir programando nuestro trabajo de las brigadas en los diferentes pueblos indígenas durante toda la durante todo este mes de septiembre vamos a estar atendiendo a nuestros pueblos indígenas naciones indígenas que son muchas comunidades que necesitan ser atendidas y ese trabajo va a ser el que vamos a realizar durante todo el mes de septiembre muchas gracias 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 Gracias.